PENSIÓN 65 A través de la intervención Saberes Productivos, el Programa Nacional de Asistencia Solidaria PENSIÓN 65 rescata algunas adivinanzas. Huatuchizcuna, cuentos, guillajuzcuna, instrumentos musicales, artesanía textil, tejido y puchca, y medicina tradicional, susto. Los cuales fueron transmitidos interactuando con la nueva generación a niños y niñas de la institución educativa primaria del 36149 José Antonio Encinas Franco de Acobamba a través de la actividad de transmisión intergeneracional. El objetivo de esta acción es de promover, revalorizar la imagen social de los adultos mayores en su rol de mantener y transferir sus saberes como un activo para nuestra comunidad y así contribuir en el fortalecimiento de las relaciones intergeneracionales entre los adultos mayores y las nuevas generaciones de niños y niñas para la apropiación de prácticas y conocimientos ancestrales de nuestros adultos mayores. ¡Gracias!